Hola y bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad abordaremos el tema relacionado con las transformaciones de unidades de rapidez. Para la transformación de unidades de rapidez debemos tomar en consideración tanto el sistema internacional de medidas como el sistema inglés de medidas, así como también las unidades de tiempo. Ahora, en el sistema internacional de medidas tenemos las unidades de longitud, tenemos acá sus unidades, tenemos su abreviatura, tenemos sus equivalencias. En el caso del kilómetro se abrevia KM, su equivalencia es de mil metros. En el caso del hectómetro su abreviatura es HM y su equivalencia son 100 metros. Tenemos también el decámetro, se abrevia DAM, su equivalencia es de 100 metros, perdón, 10 metros. El metro corresponde a la unidad o la abreviatura M y equivale a 100 centímetros. De igual manera tenemos el decímetro, se abrevia DM, su equivalente en metro es de 0,01 metros. Tenemos el centímetro, se abrevia CM, su equivalente es de 0,01 metros. Tenemos el milímetros, tenemos su abreviatura es MM, tenemos su equivalente es de 0,001 metros y tenemos de igual manera el sistema inglés de medidas. Tenemos sus unidades, tenemos sus abreviaturas y tenemos su equivalencia. Ahora en el caso de las unidades tenemos la LEGUA, su abreviatura es LEGUA, su equivalencia es de 4,828,02 metros. Tenemos la YARDAN, se abrevia YEDEN, su equivalente es de 0,9144 metros. Tenemos la milla terrestre, se abrevia MI, su equivalencia es de 1,609,34 metros. Tenemos también la milla náutica, se abrevia MN, su equivalente es de 1,852 metros. Tenemos el pie, su abreviatura puede ser tanto en español como en inglés. En el caso del español tenemos el pie y en el caso del inglés tenemos foot que es FT. Su equivalente es de 0,3040 metros y tenemos de igual manera la pulgada. Su abreviatura en español es PUL y su abreviatura en inglés es INCH, por la palabra INCH de pulgada en inglés. Y su equivalente es 2,54 centímetros. También tenemos las unidades de tiempo. Sabemos que una semana equivale a 7 días, equivalente a 168 horas. Tenemos un día que equivale a 24 horas. Su equivalente también es de 1,440 minutos. Una hora también equivale a 60 minutos, que es equivalente igual forma a 3600 segundos. Tenemos un minuto que equivale a 60 segundos y tenemos el nudo que equivale a 1,852 kilómetros por hora. Todas y cada una de estas unidades es importante que las dominemos o sepamos sus equivalentes para nosotros poder realizar lo que es la transformación de unidades de rapidez. Tenemos entonces el siguiente ejercicio. Este ejercicio número 1 nos pide transformar 68 kilómetros por hora. Kilómetros por hora lo debemos convertir entonces a metros sobre segundo o metros por segundo. Ahora, lo primero que vamos a hacer es ubicamos nuestras unidades y nuestro número con las respectivas unidades que debemos o queremos transformar. Y vamos a multiplicar por dos fracciones. ¿Por qué por dos fracciones? De la siguiente manera. Observamos que tenemos que convertir kilómetros a metros. Corresponderá la primera fracción. Y posteriormente vamos a convertir horas a segundo, que sería nuestra segunda fracción. Ahora, vamos a obtener, en el caso de los kilómetros, sabemos que tenemos que un kilómetro equivale a mil metros. Y en el caso del tiempo, sabemos que una hora equivale a tres mil seiscientos segundos. Ahora, nosotros vamos a obtener una fracción resultante, que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a observar muy bien qué unidades se pueden simplificar las que tengan en el numerador con respecto a las que tengan en el denominador. Y observo acá lo siguiente. Veo que en el numerador tengo kilómetros y puedo simplificarlas con los kilómetros de esta fracción en el denominador. De igual manera, observo que tengo acá horas, que puedo simplificarlas con la hora de este numerador. Y nos quedaría entonces los resultados siguientes. Observemos. Las únicas unidades que nos están quedando en el numerador son los metros. Y las unidades que nos van quedando en el denominador son los segundos. Procedo entonces a multiplicar los resultados del numerador y los resultados del denominador. Y obtengo la fracción siguiente. En el caso del numerador observo, tengo que multiplicar sesenta y ocho por mil y las únicas unidades que me van quedando son los metros. De igual manera, procedo en el denominador y obtengo que el resultado es de tres mil seiscientos segundos. Ahora, debo dividir cada uno de estos resultados y antes de esto multiplicamos. Multiplicamos entonces sesenta y ocho por mil es igual a sesenta y ocho mil metros. Y en el caso del denominador tengo tres mil seiscientos segundos. Ahora, debo dividir sesenta y ocho mil entre tres mil seiscientos y eso es igual a dieciocho coma ochenta y nueve. Y observo cuáles son las únicas unidades que me van quedando. Me van quedando en este caso el numerador del metro y en el caso del denominador segundo. Es decir, que esto es igual a dieciocho coma ochenta y nueve metros por segundo. Lo que puedo decir en general que sesenta y ocho kilómetros por hora es igual a dieciocho coma ochenta y nueve metros sobre segundo. Y de esta forma entonces hemos podido realizar dicha transformación. Ahora tenemos un segundo ejercicio, el ejercicio número dos, donde nos pide transformar ochenta y tres hectómetros por minuto y debemos transformarlo a centímetros por segundo. Vamos a comenzar entonces dicha transformación de esta manera. Observamos que tenemos acá ochenta y tres hectómetros por minuto. Ahora, vamos a multiplicar por fracciones. En este caso, la fracción que debemos convertir hectómetros a metros sería una fracción. Luego debemos convertir metros a centímetros, corresponde a otra fracción. Y por última, la fracción de la conversión de minutos a segundos. Tenemos entonces acá, esta fracción nos va a permitir a nosotros convertir de hectómetros a metros. Esta otra fracción nos va a permitir a nosotros convertir de metros a segundos. Y esta última fracción nos va a permitir a nosotros convertir de minutos a segundos. Vamos entonces a comenzar. En el caso de la primera fracción, tenemos acá que un hectómetro, dado que tenemos hectómetros en el numerador, vamos a colocar entonces hectómetros en el denominador para que se puedan simplificar ambas unidades. Y colocamos entonces el equivalente de un hectómetro. Sabemos que un hectómetro por el sistema internacional de medida es igual a cien metros. Ahora, esta otra fracción nos va a permitir a nosotros convertir de metros a centímetros. Tenemos entonces que, si tenemos metros en el numerador, necesitamos entonces metros en el denominador para poder simplificar. Y entonces colocamos el equivalente entonces en metros. Sabemos que un metro es igual a cien centímetros. Y esta última fracción, entonces, corresponde a la conversión del tiempo. Ahora, observamos que tenemos acá minutos en el denominador, por lo cual necesitamos entonces minutos en el numerador de esta fracción para que pueda simplificarse o cancelarse. En este caso colocamos el equivalente en un minuto. Sabemos que un minuto es igual a 60 segundos. Una vez que hemos hecho esto, vamos a comenzar a simplificar las unidades para tener como resultante las unidades que queremos. En este caso queremos centímetros sobre segundo. Comenzamos entonces nuestro proceso de simplificación. Tenemos hectómetros acá en el numerador. Podemos entonces eliminarlo con estos hectómetros de este denominador. Por lo cual, simplificamos o eliminamos en este caso. Acá tenemos metros. Estos metros, entonces, podemos cancelarlos con estos metros del numerador. Podemos cancelarlos con estos metros del denominador. Entonces, eliminamos entonces estos metros. Y de igual manera podemos hacerlo con los minutos. Observamos que tenemos acá minutos en el denominador y aquí tenemos minutos en el numerador. Por lo cual, podemos entonces simplificarlo. Minutos, esto se simplifica con estos minutos. Observamos acá. Observamos que las unidades resultantes que obtuvimos son, en el caso del numerador, son los centímetros. Y en el caso del denominador obtuvimos son, fueron los segundos. Ahora, debemos operar o construir una fracción equivalente. Una fracción resultante. En este caso vamos a obtener lo siguiente. Debemos, en el caso del numerador, debemos multiplicar 83, 83 por 100 y a su vez debemos multiplicar por 100, que fue la resultante. Y tenemos entonces lo siguiente. Observamos acá, 83 multiplicado por 100, multiplicado por 100 y las unidades que tengo o he obtenido en el numerador son los centímetros, que es lo que estoy buscando. Y vamos ahora con el denominador. Observamos que acá se simplificó todo a excepción de los 60 segundos. Por lo cual, entonces, dividiré todo esto por 60 segundos. Ahora, continuando con nuestro proceso, tenemos que, en el caso del numerador, multiplico cada uno de ellos y obtengo que esta multiplicación, es decir, 83 por 100 por 100 y las unidades de centímetro es igual a 830.000 centímetros, que es lo que voy obteniendo en este caso en el numerador. Ahora, el denominador sabemos que son 60 segundos. Ahora, si dividimos 830.000 entre 60 es igual a 13.833 con 33 y las unidades que obtuvimos son, en el caso del numerador fueron los centímetros y en el caso del denominador los segundos. Es decir, que ya de esta manera entonces hemos podido formar nuestra relación. Ahora, obtenemos como resultante que 83 hectómetros por minuto es igual a 13.833,33 centímetros sobre segundo o por segundo, que eran las unidades que queríamos realizar nuestra transformación. Ahora, tenemos un ejercicio número tres, donde nos piden transformar 985 centímetros sobre segundo o por segundo, lo debemos convertir a yardas por minuto. Ahora, observamos acá muy bien que, tenemos acá unidades del sistema internacional, en el caso de los centímetros, pero tenemos acá yardas, que corresponden al sistema inglés de medidas. Tenemos acá, en el caso de los centímetros, tenemos acá en el caso de las unidades que tenemos segundo. Ahora, lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Colocamos nuestras unidades, que en este caso a convertir, que son 985 centímetros sobre segundo. debemos entonces multiplicarlo por una fracción que nos permita el equivalente de convertir esto a metros y posteriormente de metros poder convertirlo a yardas entonces multiplicamos por una fracción, en este caso la fracción que nos permita convertir de centímetros a metros y posteriormente de yardas a metros o de metros a yardas tenemos entonces lo siguiente y por última la última fracción que nos va a permitir a nosotros convertir de segundos a minutos que corresponde a esta fracción ahora observamos que necesitamos en el caso de las unidades que tenemos acá 985 centímetros sobre segundo necesitamos en el denominador necesitamos centímetros para que se puedan simplificar y decimos entonces que un metro equivale a 100 centímetros de esta forma entonces podremos eliminar los centímetros con estos centímetros ahora necesito necesariamente tener un equivalente en esta fracción de metros con relación a yardas y sabemos que una yarda equivale a 0,9144 metros y de esta forma entonces podremos simplificar estos metros con estos metros y nos va quedando únicamente la unidad de yarda ahora vamos con la conversión o transformación de las unidades de tiempo que en este caso serían segundos que debemos convertirlos a minutos tenemos entonces acá segundos en el denominador por lo cual necesitamos en el numerador acá segundos y necesitamos en el denominador los minutos hacemos la conversión siguiente y tenemos entonces que dado que necesito minutos en el denominador coloco entonces el equivalente de un minuto o sea que un minuto equivale a 60 segundos una vez hecho esto comenzamos entonces a simplificar cada una de las unidades para obtener nuestras unidades resultantes observamos acá que tenemos centímetros en el numerador y tenemos acá centímetros en el denominador por lo cual se pueden simplificar es decir, simplificamos centímetros con estos centímetros acá de igual forma observamos que tenemos acá metros en el numerador y tenemos acá metros en el denominador de esta otra fracción por lo cual podemos entonces de igual manera simplificarlo simplificamos estos metros con estos metros y acá de último observamos que tenemos segundos en el denominador y tenemos acá segundos en el numerador por lo cual de igual manera podemos simplificarlo y nos queda entonces como resultado lo siguiente tenemos acá una fracción resultante en esa fracción resultante vamos a colocar los resultados obtenidos en el numerador y los resultados obtenidos en el denominador en el caso del numerador observamos que lo que nos va quedando son 985 que debemos multiplicarlo por 60 y las unidades que nos quedan en el numerador son yardas es decir, que debemos multiplicar entonces 985 por 60 observemos que lo único que nos queda acá 60 y las unidades que nos van quedando sin tachar en el numerador son las yardas ahora observamos el denominador acá observamos que nos quedó la cantidad 100 que debemos multiplicarla por 0,9144 y las unidades que nos van quedando son los minutos entonces multiplicamos tenemos entonces que 100 que multiplica a esta cifra que serían 0,9144 minutos y continuamos entonces nuestra operación acá sería la resultante de 985 por 60 y obtenemos entonces yardas en el numerador colocamos que eso es igual entonces a 59.100 yardas en el caso del numerador y vamos entonces a multiplicar acá 100 multiplicado por 0,9144 minutos que son las unidades eso es igual a 91,44 minutos ahora observamos que tenemos en el numerador las yardas y en el denominador las unidades de minutos ahora dividiendo 59.100 dividido entre 91,44 eso es igual a 646,33 y las unidades que nos van quedando son las yardas en el numerador y los minutos en el denominador entonces ya hemos convertido de esta manera observamos acá que obtuvimos entonces yardas sobre minuto o por minuto ahora podemos en conclusión decir que hemos podido entonces realizar la transformación de 985 centímetros por segundo es equivalente o es igual según la transformación a 646,33 yard sobre minuto espero que te haya sido de utilidad este video si te gustó no olvides darle un like suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para notificación déjanos un comentario si tienes alguna pregunta o inquietud también te recomendamos los siguientes videos para que refuerces tus aprendizajes muchísimas gracias y hasta el próximo video